En una tragedia suscitada acá en Arizona, le platico que un pequeño de un año murió después de ser mordido en múltiples ocasiones por un perro de raza Rottweiler cuando se encontraba al lado de su abuela en el patio, dentro del patio, en una vivienda al sur de Phoenix. Un oficial de policía le disparó al animal para que dejara de atacar al niño que fue llevado a un centro local de trauma en condiciones extremas. Pero desafortunadamente más tarde fue declarado muerto. La tragedia ocurrió alrededor de la 1.30 y de acuerdo con un paramédico del cuerpo de bomberos, el niño nunca tuvo una oportunidad y la cantidad de mordidas que sufrió fueron las causas de la muerte. Un portavoz de cuidado y control animal del condado de Maricopa informa que el animal, el Rottweiler, herido, fue llevado a un refugio en Phoenix. Un oficial de bomberos explicó que la abuela estaba observando al pequeño en el momento del incidente y el perro pertenecía a una familia o al familiar del mismo bebé desde hace tres años sin antecedente alguno de ataque. Lamentable hecho, un pequeñito muere tras ser atacado por un perro.